El cuento que escucharemos hoy se llama Amigas Inseparables. En un sitio muy, pero muy lejano, había un lugar espectacular y lleno de magia. Era un país llamado Letrilandia, pues ahí vivían personajes muy particulares. Unos muy altos, unos muy chicos, unos muy flacos y otros redonditos. En este país había un gran palacio multicolor. En ese palacio habitaban unas maravillosas amigas que querían viajar por todo el mundo. Ellas son cinco amigas geniales y llenas de amor. Especialmente son amigas de los niños más juiciosos y respetuosos que hay en este mundo, como lo eres tú. Nuestra primera amiga, la más particular, redonda como la barriga del oso goloso. Ella se llama Oh. Por un camino rodó y en un círculo apareció. Ella de allí se paró y se fue como si nada, pues siempre le gusta salir a jugar con alguien muy particular que nunca se puede agachar. Lleva consigo un puntito y siempre se la ve feliz. Esta es la vocal I. Salen juntas a buscar a una vocal muy especial, que siempre se lleva agachadita y no se puede enderezar. Ella es la E. Quien junto a sus amigas salió a tomar el té. Se reunieron con otra amiga, que le gusta jugar con los unicornios de la ciudad. Ella es la U. La última por encontrar es la que te voy a mencionar. Ella nunca se puede rodar porque está sostenida con un palito. Y es la llamada amiguita A. Estas amiguitas ya juntas están, y son las que alegran el palacio donde vive el rey. Pero un día, el rey se puso a llorar, porque las escuchó que juntas se iban a viajar. La vocal A le dijo al rey. Sí, querida majestad, viajaremos juntas, pero pronto regresaremos. El rey muy triste quedó y sufrió mucho por su ausencia, pues faltaba alegría en aquel lugar. Pero un día inesperado, las amigas vocales decidieron regresar. Y el rey, sorprendido al verlas llegar, hizo una gran fiesta de bienvenida. El palacio se engalanó con su presencia. Las risas incomparables de las vocales hacían de ese lugar el más particular. Ellas salen a viajar, pero siempre regresan a este mágico lugar, donde el rey las espera, con los brazos abiertos y una fiesta muy especial. Y así termina nuestra historia de hoy. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Gracias.